Los periodistas Los periodistas Hay algunos platos característicos del verano en España. Algunos han trascendido las fronteras, algunos de ellos han sido posibles gracias a las aportaciones mesoamericanas a la alimentación europea. ¿Sería impensable tener un gazpacho andaluz sin la llegada del jitomate y el pimiento, ambos con raíces en América? ¿O la porra de antequera, similar al gazpacho adornada con atún y huevo duro? ¿O el salmorejo cordobés, donde interviene el jamón ibérico? Pero en las últimas dos décadas, una fruta característica de México y muy arraigada en Puebla, ha conquistado el paladar español y su cultivo representa en el mundo un valor anual de 18 mil millones de dólares. Salacain había leído con interés la noticia en un portal especializado en agricultura española. Actualmente, España produce 100 millones de kilos del llamado oro verde, cuya producción en Michoacán, por ejemplo, ha sido tema de noticias en la página roja, no precisamente en la de gastronomía. En España hay al menos tres variedades exitosas, el haz, el bacon y el fuerte, y su presencia no se reduce a los restaurantes mexicanos. El aguacate ha trascendido a las mesas gourmet. El éxito del llamado por Fray Bernardino de Zagún, aguacate, es de cinco estrellas. Escribió el fraile, Hay otros aguacates que se llaman quilahuacate, la fruta de estos también se llama quilahuacate, son verdes por fuera, son muy buenos de comer, son preciosos. La palabra aguacate o aguacate es definida en el Diccionario de Aztequismos como testículo de raíces cuautl, árbol, o sea, el árbol de testículos por la forma del fruto, según escribió Cecilio Robelo. Salacain podría contar muchas historias sobre los aguacates. Había sido uno de sus alimentos preferidos con énfasis en el aguacate criollo, quizá el más cercano al original conocido por Zagún, de piel negra y brillante, con una verdadera forma de testículo, con poca carne, de color verde y amarillo, con algunas hebras y un gran hueso, o sea, la semilla, y cuya existencia es cada vez más escasa en los mercados populares, invadidos por los injertos del llamado haz. De chamacos a la caín jugaba a lanzar trocitos del hueso del aguacate insertados en un tubito de los bolígrafos de la época. Eran de acero y permitían hacer las veces de una cervatana. Ese aguacate criollo era simplemente maravilloso. Se cortaba en dos por el centro, se expulsaba el hueso, las dos mitades con todo y cáscara se aplastaban en una tortilla caliente para envolverlas con un poco de sal o a veces un chorrito de vinagre de chipotle y una raja de queso de cabra fresco. Vaya manjar previo a sentarse a comer. Pues bien, el oro verde está dando mucho tema en la gastronomía española y alcanza considerables precios según la región y la temporada. El kilo puede variar entre 1.30 y 5.30 euros, pero en el mercado gourmet del corte inglés, el de Goya para ser precisos, a veces se oferta un kilo de aguacate seleccionado por 7 euros con 64 centavos, algo así como 150 pesos mexicanos. Pues bien, volviendo al tema del gazpacho, con base en el jitomate y el pimiento verde, ayudados por el pepino, la cebolla, ajo y a veces un poco de pan, un conocido chef acaba de lanzar una tendencia para dominar el paladar de verano en España. Se trata de un gazpacho de aguacate, digno de probar, pensó el aventurero. La receta pide dos aguacates maduros y grandes, un pepino, un pimiento verde, medio ajo sin el corazón para evitar repetir y unas 10 hojas de albahaca, sal, pimienta, aceite de oliva, agua y unos minutos para hacerlo. Una vez pelados los aguacates, se procede a triturarlos un poco. Se cortan los pimientos y se les retiran las semillas. Se mete todo en la batidora, licuadora o robot de cocina y se intenta obtener una crema homogénea al gusto. Si se prefiere menos espesa, pues se le añade más agua. Y el toque final, según el chef, se rectifica con sal de grano y un poco de pimienta recién molida. Se guarda en el refrigerador un rato y si se prefiere, se le puede taponer un cubo de hielo. 500 años después de su descubrimiento por los españoles, el aguacate mexicano, obtenido del árbol de los testículos, conquista el paladar envuelto en recetas tan simples como un gazpacho. Pero siempre será mejor, pensabas a la caín, un buen guacamole hecho en molcajete. Pero esa, esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!